5 Homero Simpson.exe captados en cámara. Número 1. El joven que ves en pantalla, se encontraba reaccionando a episodios de los Simpson algo turbios que encontró por internet, a la hora prohibida a las 3 a.m., pero jamás pensaría que detrás suyo aparecería el mismísimo Homero Simpson en la vida real. Al estar concentrado en ver y reaccionar a los videos no se dio ni la más mínima cuenta de quién está detrás suyo. Luego de varios minutos el joven siente una extraña presencia dentro de su casa, al voltear para ver que era eso que le daba tan mala espina, simplemente no encontró nada. Después otros minutos vuelve a sentir esa extraña sensación, pero al voltearse para ver que era vemos como el personaje de Homero Simpson pasa corriendo muy rápido asustando al joven, él simplemente no lo puede creer y paralizado se queda grabando la puerta por donde salió ese terrorífico personaje. Vemos como Homero pasa otra vez corriendo y dejando al joven muy nervioso. En segundo plano el joven empieza a grabar su cuarto y para sus sorpresas dicho personaje se encontraba en la puerta, podemos deducir que estaba algo mareado ya que no puede mantenerse muy bien de pie, el joven le empieza a hablar, pero esto se torna más oscuro, pues vemos como sus ojos cambian a un color rojo brillante y como en toda película de terror es perseguido por este personaje. Que padre? Que padre? No, esto es muy raro, pero todo lo que no hay es pasado, ¿verdad? He pasado el video de la吗? Yo, ¿verdad? ¿Dónde está en la puerta? ¡Yo! ¡ apartada, se volvió! ¡Oh! ¡Oh, mi Dios! ¡Vará en la puerta! ¡Vará en la puerta! ¡A Positive, la puerta! yo this is so disturbing man are they just crying over a part okay we get it you're sad move on what's the rest of this video i feel like i'm gonna get jump scared oh my god you guys know i feel like you're about to get jump scared yo they're all just like following each other no oh my god man don't play games like that don't play games like that yo oh my god hey wait there are you drunk homer dude are you good why are you drunk at three in the morning homer what the heck are you good you think you're better to me no 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 número 2 el canal más allá de nos muestra este video donde junto a su amigo nos enseñan como están pasando cosas muy extrañas o paranormales en su casa pues nos relatan como empiezan a aparecer desde cervezas daft hasta donas glaseadas los cuales recordamos son las bebidas y postres favoritos del personaje animado homero simpson al principio lo dejaron pasar pues cualquiera pensaría que se trataba de una broma equivocación o alguien la había olvidado en la puerta de su casa pero no el ambiente se torna muy feo cuando los dos jóvenes empiezan a recibir y encontrar más cervezas daft por su casa lo más extraño es que absolutamente nadie aparte de los dos chicos y el de la cámara estaba ahí entonces quien puede estar haciendo esta clase de bromas pesadas en la noche los jóvenes muy enojados y a la vez asustados miran por la perilla de la puerta pero como dije no había nadie más aparte de ellos ahí según ellos se trataría de la visita de homero simpson el que les estaría dejando las cervezas ahí pues como sabemos esa clase de cervezas no se pueden encontrar tan fácil aunque lo más probable sea que todo fuese una broma de parte de los chicos a sus seguidores las 6 desgrado да Vamos a verlo ¡Stopa cucando! ¿ 그 por qué?! ¡ Número 3 El famoso canal de reacciones Aldo Sword TV recopiló una serie de videos donde afirma haber grabado y captado a Homero Simpson en la vida real. Empezamos con este video. En él se ve al creador de contenido junto a su amigo reaccionando a episodios creados por fans creepypastas de la serie. Pero los jóvenes notaban una extraña presencia que los ponía muy incómodos y sería de esperar pues vemos una extraña entidad que pasa por el pasillo detrás de ellos. Los chicos no le dieron más importancia y sacaron un muñeco de Homero que según yo sería un muñeco para hacer vudú o brujería. Los chicos muy intrigados de esa presencia deciden ir a revisar y o sorpresa se encuentran con la televisión de la casa prendida y extrañamente se estaba reproduciendo el mismo video al cual habían reaccionado. Mientras ellos se encontraban hablando sobre lo sucedido vemos como por detrás se les aparece el mismísimo Homero Simpson de la serie animada Los Simpson que con una sartén en la mano los empieza a perseguir. Este es realmente, realmente, muy difícil. ¿Por qué es Molo en la fronadilla? Yo, dude, he's like coming out of the fridge. Wow, dude, there's a monster fridge. Yo, dude, did the light bulb go out? I don't know, bro, we just moved in here. F*** the hell, yo, Molo just moped in again. Hold on, hold on, have we rewatched that part when Molo comes out of the fridge? By the way, we are sitting here with the Homer Simpson food, just in case anything happens. What's he doing? It's like a weird dad. no no lo sé, aquí está el ok he's coming out, he's coming out do you think this was the dream, because he told Marge, that he was not controlling except moe, pause, no play, this is where Marge goes crazy what i heard a noise you heard that too I heard a noise, for sure yo, that's where we post it yo yo that's where we post the video yo what the music ¡Yo! ¿Cómo está esto? ¿Yo? ¿Qué es tu dile? Número 4 El video que ves sería la continuación del anterior ya que como dije son una serie de videos. En este podemos ver a los dos jóvenes que podemos deducir se escondieron y decidieron realizar una videollamada al número de Homero. ¿Cómo lo consiguieron? No lo sabemos, pero sí sabemos que si no te suscribes y no le das like al video vendrá Homero.exe a visitarte esta noche. Luego de varios intentos alguien respondió a la videollamada y vemos como el rostro es del mismo Homero que se presentó en el video anterior. Los jóvenes hartos de que los haya asustado usaron el muñeco voodoo que tenían en la mano para así dejarlo inconsciente, pero después de horas este se levanta. No, 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 no. 3, 2, 1 Número 5 En el video final podemos suponer que nuestro amigo se encuentra escondido en algún otro cuarto y para llamar la atención de la entidad de Homero que se presentó en su casa decide hacer una videollamada nuevamente. El dicho personaje no muestra su rostro, pero al final vemos como si se trataba del mismo Homero Simpson. Rápidamente el joven corta la llamada para después explicar todo lo que está pasando en su casa, pero es interrumpido por un extraño sonido que provenía de su cocina. Al enfocar esa parte se encuentra con nada más y nada menos que con Homero Simpson el personaje que los estaba buscando a él y a su amigo, pero sigilosamente logra escapar y esconderse en el baño. Después vemos como el joven con galón en mano deja inconsciente a dicho personaje, también podemos ver como lo tiene amarrado a una silla y empieza a interrogarlo. Si te gustó el video no te olvides de dejar tu pedazote de like y si eres nuevo por aquí suscríbete, son órdenes de Bartolito. ¡Helo? ¡That's weird guys! I just hear it. I just hear voices. I can't even see anything. ¡Shot me! ¡My phone! ¡Oh my God! ahora estarás viendo algunos vídeos que te recomiendo ver solo dale click con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos en la próxima un saludo